Y estamos justamente con el director ejecutivo de economías regionales de la Cámara Argentina de la Medina Empresa, el señor Pablo Bernengo, que justamente queremos verlo para conocer cómo están enfrentando la nueva situación o las nuevas políticas en cuanto a lo que tiene que ver con la actividad de ustedes con un dólar que ha sufrido numerosas variaciones, hay volatilidad en los mercados y se suma la modificación en el esquema de retenciones. ¿Cómo están trabajando para afrontar eso? Bueno, nosotros desde CAME y que representamos siempre a la PYME, verizgamos siempre por no tener mayores impuestos. Las retenciones es un impuesto más, es un manotazo más que se hace al sistema productivo. Lamentablemente nos pega porque nosotros tenemos economías regionales que se encuentran con falta de rentabilidad y al no tener rentabilidad tenemos un grave problema que tenemos que afrontar. Nuestras obligaciones y hoy estamos teniendo altísimos costos también con la tasa que tenemos para poder afrontar la próxima campaña, donde ahí sí nos vamos a encontrar probablemente con un tipo de cambio, si no se licúa por inflación, un tipo de cambio que va a ser favorable para el sistema productivo. Lamentablemente, acá todas las semanas tenemos nuevas informaciones, nuevos decretos, donde nos mueve todo el amperímetro de lo que hace a nuestra rentabilidad. Hace 15 días salieron el tema de los reintegros, donde 7.000 posiciones arancelarias fueron disminuidas sus retenciones, es decir, para que vos tengas una idea, la manzana tenía un reintegro del 8.5, quedó en 4.75, es decir, se le ha disminuido, el arándano tenía 3 y está en 0.75, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que una política que incentivaba meterle valor agregado para generar productos de exportación y empleo interno, mano de obra interna en lo que es la agroindustria, lamentablemente nos pegaron un manotazo y nos quitan rentabilidad. ¿Qué le representa al fisco este nuevo impuesto, este nuevo derecho de exportación que le aplican las economías regionales? 385 millones de dólares. Pero ahora bien, yo me pregunto, el día 15 de agosto, el Banco Central vendió, subastó, 781 millones de dólares para mantener un tipo de cambio al sistema financiero y bajar 10 centavos, 20 centavos al tipo de cambio. Casi el doble. Estamos hablando del doble. Entonces, ojo, miremos aparato productivo, sistemas productivos contra sistemas financieros. Me parece que, a ver, en la Argentina todos tenemos que poner el hombro por la situación fiscal tan mal que estamos parados, pero que sea equitativa esa repartija si nos toca. Pero también fijémonos en los números qué dice cada cosa. Es decir, el Banco Central se fuma 781 millones en un día y nosotros tenemos que aportar en toda una campaña, en todo un año, 385 si la cosa viene bien. Bueno, planteando justamente el camino que tiene la política financiera con la política productiva, usted cree que algunas expresiones en los últimos días señalaban que habría que modificar un poco las políticas en cuanto a los negocios financieros. Usted, ¿qué mirada tiene sobre eso? Mirá, hoy justamente la CAME, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, que representamos a más de 1.500 cámaras, federaciones y distribuidas en todo lo que es la Argentina, muy federal, vamos a tener un encuentro con Macri, específicamente nuestro presidente. Y yo creo que lo que van a estar hablando es, bueno, los anuncios que la semana que viene se espera, donde se esperan anuncios hacia la PyME. Nosotros estamos convencidos que necesitamos aumentar productividad, eficiencia, que se baje el gasto público, porque necesitamos bajar el gasto del Estado, que, bueno, hoy nos someten con que por cada 100 pesos que nosotros tomamos en góndola, 40 como mínimo son impuestos. Y eso, es decir, no es aceptable y cuando lo miramos contra nuestros vecinos, contra nuestros vecinos regionales, el ciudadano está pagando un 40, o un 25, perdón, un 25% de impuestos como mucho, no un 40 como tenemos en la Argentina. Es decir, necesitamos políticas productivas, necesitamos incentivo para que la PyME pueda exportar. No puede ser que la PyME, o el que genera una exportación, sobre todo en productos agroalimentarios, donde uno hace el negocio, digamos, lo manda en consignación y recién el negocio, la entrada de divisas y demás, lo va a cobrar como mínimo 45 días y 60 días y nosotros tenemos que desembolsar estas retenciones 15 días después de haberla declarado, tener el permiso de exportación. Digamos que el empresario además se transformaría casi en un financista con una tasa que realmente complica. Es que la PyME no tiene espalda, no tiene espalda para hacerse, digamos, no tiene espalda porque las tasas de interés por arriba del 60%, del 80, según de a donde te financies, estamos totalmente comprometidos para poder invertir en la próxima campaña, que necesitamos llegar a una muy buena campaña porque tenemos un tipo de cambio que para la exportación es favorable y necesitamos también aumentar nuestra productividad y ver de qué manera podemos salir de este enredo.